El matrimonio de una joven que trabaja en las oficinas de aquí de Asiprensa y una joven que conozco desde que era pequeñita en consecuencia fue para mí muy emocionante verla cumplir con su vocación llevar a cumplimiento su vocación según el plan de Dios y hacerlo con verdadero amor y entrega y una de las cosas más importantes además del sacramento del matrimonio por supuesto del consentimiento y de las promesas que son tan tan fuertes amarte por todos los días de mi vida no amarte respetarte y honrarte por todos los días de mi vida es decir ni siquiera hasta el final de mi vida sino todos los días no este compromiso y justamente cuando yo meditaba sobre esto comprenderán que a mi edad ya he estado en muchos matrimonios menos de los que se imaginan pero he estado en muchos matrimonios y estas palabras siempre me sorprenden porque son palabras también muy similares a las que pronuncia el consagrado como el que les habla cuando se compromete ante el señor por todos los días de mi vida guardar estos compromisos por todos los días de mi vida y destaco esto de decir todos los días porque una cosa ya bastante exigente es prometer que voy a guardar mi compromiso hasta el fin de mi vida pero es muy distinto precisarlo diciendo por todos los días es decir cada día va a ser un día de fidelidad a este compromiso y el sacerdote decía algo muy importante citando precisamente a benedicto 16 algo que venía muy al caso y que yo había olvidado y que me parece justamente que es tan oportuno citar explicar que lo que el papa hace cuando habla de estos compromisos es señalar que corresponde a la naturaleza humana corresponde al amor hacer una promesa que es más grande que la misma persona es decir el verdadero amor lleva a hacer una promesa más grande que la misma persona cuando la otra persona es simplemente utilizada como un objeto cuando la otra persona es apreciada o valorada solamente porque me ofrece a mí sentirme bien porque me hace sentir agradablemente porque cuando la veo o comparto tiempo con esa persona yo me siento llenado me siento satisfecho ese no es amor es esa atracción ese es una cierta complementaridad puede ser incluso una complementaridad en los defectos y en los errores cuántas personas dicen de forma negativa bueno son tal para cual no y lo dicen como digo en forma negativa porque estas personas se complementan no en sus virtudes no en sus anhelos sino en sus defectos y creen que eso es amor pero cómo se nota que es una relación auténticamente una relación de amor y esto no solamente en el matrimonio sino también en el sacerdocio y en la vida consagrada cuando la persona que descubre el llamado hacia esa vocación o en el caso del matrimonio hacia esa otra persona comparte ese anhelo de hacer una promesa para siempre que es más de lo que los humanos de verdad podemos cumplir decirle a una futura esposa decirle a un futuro esposo te voy a amar respetar honrar por todos los días de mi vida es una promesa prácticamente imposible es una promesa que hasta los mejores matrimonios tienen problemas en cumplir porque siempre hay un día malo siempre hay un día de desencuentro siempre hay un día de dificultad pero porque se hace esta promesa y eso es lo que explica el papa benedicto la naturaleza del amor es la de comprometerse más allá del hombre mismo hay algo en el interior del hombre yo creo que eso es la huella misma de dios que es infinito que está en el interior del hombre que lo mueve a decir voy a hacer una promesa voy a hacer un compromiso voy a dar más de lo que tengo en las manos más de lo que en este momento soy capaz de dar y por eso es que nadie considera una promesa de amor mi amor te voy a dedicar todos los martes por la tarde te prometo que en los próximos cuatro años voy a ser totalmente fiel a ti quien consideraría eso una promesa válida la gente hoy en día prefiere sabes que no me hagas ninguna promesa antes de escuchar una promesa mezquina creen que de esa manera ganan tiempo lo que están esperando es que de alguna forma suceda el milagro digamos así de que las personas puedan de alguna forma comunicarse las personas puedan de alguna forma llegar a esa a esa promesa y ese compromiso incluso las personas que conviven antes del matrimonio o fuera del matrimonio son personas y esto se sabe de ambos pero especialmente de las mujeres porque hay estudios que han demostrado que está especialmente en las mujeres el anhelo de que el hombre le diga sabes que esta situación no solamente me parece agradable no solamente me parece conveniente no solamente me tiene tranquilo sino que quiero que dure para el resto de nuestras vidas y te prometo honrarte dedicarme a ti ser fiel a ti y solo a ti por el resto de mi vida entonces esa sigue siendo la gran prueba del amor la gran prueba del amor no es hacer tal o cual cosa por mí no es el hombre que dice a ver dame la prueba del amor que es ten relaciones sexuales conmigo no es la mujer que dice a ver pégale a estos otros tipos u obtenme tal o cual regalo maravilloso o deja a tu mamá o a tal o cual persona para quedarte solamente conmigo esa no es la prueba del amor la prueba del amor es la que nace del deseo de hacer este compromiso que es más grande que la persona y uno dice pero alejandro cuál es el propósito cuál es el sentido de hacer una promesa que es más grande que lo que realmente podemos cumplir justamente allí es donde se explica por qué todo compromiso ya sea en el matrimonio ya sea en la vida consagrada ya sea en el orden sacerdotal es un compromiso que la iglesia dota de un momento enorme de oración mi profesión perpetua fue un momento importante enorme de oración mi profesión perpetua fue un momento de una definición significativa de oración justamente porque fue un momento significativo la ceremonia de la profesión perpetua es algo que no solamente recordamos sino celebramos en su aniversario año a año especialmente en la medida que se acercan mis 25 años de haber proclamado mi profesión perpetua en el caso del matrimonio está dotado de este compromiso que como decía recientemente es un compromiso natural está dotado de un de un compromiso permanente de un sacramento de un sacramento que da gracias especiales para cumplir con ese compromiso el sacramento del matrimonio lo que hace es derramar sobre los cónyuges este poder enorme este poder gigantesco que les permite cumplir con esas responsabilidades en el amor y el orden sacerdotal ni que decirlo también es un sacramento y es un sacramento que crea al sacerdote ni siquiera como es en el matrimonio por todos los días de mi vida sino para siempre eternamente lo he dicho en otras ocasiones en el cielo o en el infierno los sacerdotes van a seguir siendo sacerdotes y por eso es que es tan importante que nosotros seamos conscientes de lo que auténticamente significa el amor porque porque tantas cosas pasan por el nombre amor hoy en día tantas cosas tan vergonzosas y tristes que necesitamos hoy en día hacer el esfuerzo para que el amor vuelva a significar lo que siempre ha significado esta donación absoluta esta donación infinita donde cada uno de nosotros da todo lo que puede y más de lo que puede se compromete a más de lo que puede porque le nace del fondo del alma el espíritu de sacrificio y de donación y cuenta con el poder de dios para poder cumplir esa promesa que por sí sola ningún ser humano podría cumplir que tengas un buen día ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!